El Tribunal Supremo de Rusia comienza a evaluar la petición para disolver Memorial, la principal organización de derechos humanos del país. Fue la Fiscalía la que solicitó la disolución de una organización que es considerada la voz de los represaliados soviéticos y de las violaciones de derechos humanos en Rusia. Y es que el pasado día 8 el fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, envió al Supremo su solicitud para liquidar Memorial Internacional debido a una violación sistemática de la Ley de Agentes Extranjeros ya que es considerada agente extranjero desde 2016. Esa condición le obliga desde 2019 a incluir esta etiqueta en cada documento, cada entrada y cada publicación, incluso en redes sociales, por ser acusada de recibir financiación extranjera. La organización ha afirmado en repetidas ocasiones que la ley se concibió como una herramienta para reprimir a las organizaciones independientes e insiste en que debe abolirse.